Buenas tardes a todos Hoy en esta bella tarde les traemos un bello poema titulado La Tristezas del Sol Canto de caracoles viaja hacia la sombra de la luna muerta Gallos de diferentes voces vuelan al ritual salvatorio del día Cansados y apresurados tambores retumban Se elevan sonidos de plantas Reúnen fuerzas del viento en la lejanía y atrapan heridas del astro Aplausos y gritos de ancianas se levantan El cielo refleja la tristeza Los mensajes de la tierra se tejen con los delos rayos Anochecen los ojos del sagrado sol Aplausos 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 Aplausos